Este 26 de noviembre, el Liceo Laura Vicuña participará del segundo simulacro de sismo en la región metropolitana. Ten en cuenta estas recomendaciones. Gracias por ver el video. ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Ay! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Mamá! 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 ¡Ay! ¡Mamá! 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 ¡Haló! ¡Aló! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá no se escucha! Sí señoritas, empezamos a las aulas virtuales Para poder empezar a realizar la carrera del día de hoy Sí, profe ¡Está templando! ¡Está templando! ¡Está templando! ¡Está templando! Recuerda, este martes 26 de noviembre se realiza el simulacro de terremoto Agáchate, cúbrete y afírmate ¡Participa!